Ya aquí empieza la competencia del mejor bikini de esta temporada. Yvette, no creo que... Bueno, sí, creo que tú quieras ver cuáles son los mejores trajes de baño de los hombres, pero ¿cuál va a ser tu parámetro para calificar a los hombres? A los hombres, Lambda. Mira, yo creo que de entrada tienen que tener mínimo seis cuadritos. ¿Ok? Ya saben, el músculo de aquí abultadito. Entonces tú vas a calificar cuerpo de hombres, pero yo sí me voy a ir en bikini de mujeres. ¿Pero qué les vas a calificar? Que tengan sus pompitas redonditas, sus piernitas. Yo voy a calificar que el bikini sea muy cachetero, o sea, que sí enseñe que de arriba también esté bonito. Entonces, ahí veré, ahí veré. Ok, pues bien. A ver quién encuentra el más guapo, si el más guapo es chica o el más guapo es hombre. Venga, vamos. Y efectivamente, encuentro con una diosa griega, Tania. ¡Qué bárbara! Así me gustan las mujeres, con este tipo de bikini, por favor. ¿Nos puedes dar una vueltecilla? Claro, por supuesto. ¿Te gusta hacer bikini chiquito, bikini grande? ¿Qué onda? Chiquito. Chiquito, enseñar. Pues no tanto como enseñar todo, pero dejar un poco la imaginación. Sensual. Pero sensual. Pues, mi queridísima, estás en el top 5 de los bikinis de esta temporada. ¡Un aplauso, señores! Gracias. Y ya entrando en tema, a Ivette se le hizo muy fácil ponerse a seducir al compañero con la típica frase, quiero lavar mi playerita en tu lavadero. Por Dios, Ivette, gobiérnate, diría Rafael. Bueno, chicos, y seguimos demostrando que en Acapulco hay con queso las quesadillas. Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Tengo un problema, Augusto. Veo mi blusa como que un poco sucia, ¿no? Más o menos. No, sí, yo creo que aquí, si le doy así como con jaboncito, una talladita. Y mi querida Tati ha entrado en el top 5 del mejor bikini de esta temporada, Ivette. Así es, la verdad. Ese color blanco le va muy bien, combina perfecto con esos ojos azules. Híjole, la verdad es la rival a vencer, ¿eh? Oye, pero es que lo menos que me estoy fijando, Tati, es en el color blanco de tu bikini. ¡Qué bárbara! Estás fijándote en el color verde de mis ojos, ¿verdad? Eh, sí, ¿puedes dar una vuelta para ver tus ojos completamente? ¡Tati, Tati, Tati! ¡Qué ojotes tienes! Definitivamente te has coronado en los top 5, así que, ¡felicidades, señores! ¡Vamos! Y así fue como mi día estuvo lleno de sorpresas. No me puedo quejar, chavos, pero como ven, Ivette es muy competitiva y tuvo que agarrarse a un brasileño. Sí, 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 agarrarlo para meterlo en el top 5 del bikini. ¿Qué dijeron? Si mi bechi es diferente, es decente, pues. Seguimos en la búsqueda de los mejores trajes de baño en hombre. ¿Quién quiere brasileño? Muriel. Muriel, ok, ¡viva Brasil! La picaña, ¿qué más hay en Brasil? ¡Pelé, Ronaldinho! La verdad es que, mi querido, estás en el top 5 del mejor traje de baño del día de hoy. ¿En serio? ¡Sí! ¡No más! Te voy a decir por qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis, más los de acá. A ver, y date una vuelta. Podría mejorar, pero ya con esto, mira. Me siento como Daniel San en Karate Kid. ¿Va acá? ¿Va para acá? ¿Va para acá? Pues, muchas felicidades. Estás en el top 5 de esta temporada. ¡Venga! Y así, nuestra ardua tarea de encontrar el mejor bikini fue recompensado con la siguiente señorita, que a mi parecer, y a la divet, ha sido la reina mundial del mundo entero por usar ese bikini. Ya verán por qué. Y nos encontramos con la ganadora de este certamen del mejor bikini de la temporada, señores. Me encuentro con la guapisisisísísima... Mónica. Que aparte es de... Lituania. Vivechi, ¿sí o no? Ve nada más el bikini que trae. No, deja de eso, está preciosa. Tiene 5 meses de embarazo, familia. Y vean qué cuerpazo tiene. Vean qué cara tiene. Y vean la actitud que maneja. Bravo, bravo, Moni. Ha sido la ganadora, Moni. ¿Por qué? Porque el concurso es muy difícil, ¿eh? Estuviste entre muchísimas personas y la ganadora, sin duda, ha sido tú. Así que te damos una corona simulada, pero esta es la reina de este certamen. ¿Es niño o niña? Niña. ¿Ya tiene nombre? Camila. Camila. ¡Ay, Camila! Ya tiene su primer corona. Pues así nos despedimos, familia. Este fue el ser también de los mejores bikinis. Y sin duda, se lo llevan Moni y Camila. ¡Regresamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!